El 28 de agosto SM Entertainment anunció la expulsión de TAIL de NCT debido a un delito no especificado y los miembros restantes de NCT tuvieron que continuar con sus actividades a pesar de perder a un miembro. Por ejemplo, Do-Jung recientemente actuó durante varios días como parte de su concierto en solitario en Japón y durante su canción REST, Do-Jung rompió a llorar y no podía dejar de hacerlo, lo que afectó su canto. Por lo tanto, tuvo que alejarse y regresar para terminar la actuación. Y según los asistentes del concierto, Do-Jung no lloró solo una vez, ya que también lloró al final del concierto. Y el día anterior, el idol dio un discurso que atrajo la atención en las redes sociales. Tranquilizó a los fans, diciéndoles que está bien si necesitan tomarse un descanso de ser fans y que pueden regresar en cualquier momento. Los últimos conciertos de Do-Jung conmovieron hasta las lágrimas a los fans de NCT y muchos se solidarizan con él sabiendo que está sufriendo pero intenta animar a sus fans. El idol también compartió una carta a través de la aplicación Bubble y se disculpó con los fans por el mensaje tardío y las lágrimas que afectaron su canto y reflexionó sobre sus sentimientos después de los recientes eventos. ¡Gracias!